Saw, o mejor conocida en Latinoamérica como el juego del miedo o juego macabro, es una franquicia de terror creada por James Wan y escrita por Leigh Whannell, producida por Twisted Pictures y Lionsgate Entertainment. Saw tuvo un arrasador éxito desde su primera película en el año 2004 y con cada nueva entrega, hasta la quinta cinta. Cuando la saga ya empezaba a tener problemas, la sexta entrega dio un rayo de esperanza, pero fue Saw 7, o mejor conocida como Saw 3D, la cual congeló a la saga desde el año 2010. Fue hasta 2017 que Saw regresó con una clase de soft reboot, es decir, continuaba la historia de las películas anteriores, pero introduciendo nuevas subtramas, nuevas tramas principales y nuevos personajes. Pese a que fue un intento de revitalizar la saga en el año 2017 y atraer a su público, Jigsaw no tuvo el éxito esperado. Posteriormente, en el año del 2021, el comediante Chris Rock intentó llevar a la saga por otro rumbo con su película Spiral From the Book of Saw, que terminó siendo otro fracaso. Después de varios años de fracasos, Saw regresa con boom y platillo de la mano de Kevin Greuther, reconocido director por participar en entregas anteriores de la franquicia. Además de traer consigo míticos personajes de la saga con sus actores originales y la clásica paleta de colores verde, azul y amarillo. Saw X es la décima película de la saga y su historia se desarrollará entre la primera y la segunda entrega. También vuelve a su estrella principal el actor Tobin Bell, quien a sus 81 años vuelve a encarnar el papel de John Kramer y, por primera vez, protagonizará una de estas películas. Saw X también rompe su tradición de estrenarse en el mes de octubre, pues todas las películas de la franquicia se habían estrenado en este mes. Sin embargo, al desarrollarse la trama principal de la película en México, queda bastante bien su estreno a finales del mes patrio y principios del mes del terror. Saw X se estrenó este 28 de septiembre. ¿Y tú, ya la viste? ¿Y tú, ya la viste?